Como ha quedado de manifiesto en el punto anterior, estamos ante un nuevo escenario en la educación superior, que requiere de soluciones diferentes a la hora de afrontar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta diferente realidad conlleva además una nueva terminología, crédito europeo, guía docente, aprendizaje autónomo, entre otros. Pero sin duda, el término por excelencia es el de competencia. La competencia es una actitud dentro de la cual se engloban conocimientos, habilidades y destrezas que posibilitan un buen desempeño en el ámbito en el que se apliquen. El objetivo de la educación superior es la formación de personas competentes, capaces de acumular conocimiento, desarrollar habilidades, adquirir destrezas, transmitirlas y aplicarlas con un propósito específico. Por tanto, el diseño curricular de los programas de educación superior ha de cubrir diferentes tipos de competencias que permitan a los estudiantes desarrollarse de manera integral en aras a una buena capacitación como ciudadanos y como profesionales del futuro. ¿Cómo conseguir el paso de una enseñanza fundamentalmente teórica, centrada en el aprendizaje, en la que el estudiante es un sujeto pasivo a otra radicalmente diferente, más práctica, colaborativa y centrada en el estudiante? Es evidente que hay que adoptar nuevas estrategias que lo permitan. Es aquí donde se sitúan las nuevas formas de aprender y de enseñar y donde la acción orientadora y tutorial adquieren protagonismo. Pero ¿cómo puede la institución educativa ayudar a conseguirlo? La definición de un plan integral de acción tutorial parece una buena forma de lograrlo, liderando y centralizando todas las acciones que contribuyan a la orientación personalizada de los estudiantes. Hay múltiples formas de hacerlo, pero todas ellas pasan por adoptar estrategias enfocadas en el sujeto que aprende y contar con figuras de apoyo bien definidas, interdependientes y complementarias. Esas figuras de apoyo son, entre otras, el tutor o tutora, el coach educativo y el mentor o mentora. Para entender qué es un tutor, te sugerimos que visualices lo que hace el profesorado en la universidad. Como docente de una asignatura, imparte clases a un grupo de estudiantes. La relación que establece con el alumnado pasa por una atención individual o grupal y con la finalidad de resolver dudas académicas relativas a la asignatura y a su desarrollo. El que dirige el proceso es el profesorado, quien ayuda al alumnado a alcanzar sus objetivos académicos, para lo cual le proporciona información, guía y apoyo, partiendo siempre de las habilidades y cualidades del sujeto con el fin de potenciarlas. Se podría decir que actúa a demanda en la mayoría de las ocasiones y su relación finaliza con el cierre de la asignatura. Como se observa, se trata de una relación puntual y que atienda competencias técnicas académicas. Concebido así esta figura, ha dicho bastante de lo que hemos visto que propone la reforma educativa. Si se trata de centrar el aprendizaje en la figura del estudiante y en su desarrollo, habrá que o bien ampliar las funciones de este docente o dotará el sistema de otras figuras de apoyo complementarias que atiendan a este propósito. En algunos casos se ha optado por lo primero, ampliar sus funciones. Y a través de los planes de acción tutorial de los centros, se contemplan tutores y tutoras que no solo acompañan durante el desarrollo de una asignatura, sino que lo hacen a lo largo de un curso, incluso más, atendiendo así a las demandas del estudiante. El coach educativo es un término que está muy de moda y que, como su nombre indica, actúa a modo de entrenador que facilita a los estudiantes la ejecución de acciones que mejoren sus habilidades y destrezas en un ámbito concreto. En la educación superior, el coaching se considera una estrategia dirigida fundamentalmente a desarrollar y consolidar las competencias profesionales del alumnado. Ello hace que sea más adecuado en momentos de mayor especialización y profesionalización de la enseñanza, como es en máster o doctorado. La persona que actúa como coach o entrenadora es especialista en un campo específico que no tiene por qué ser el de la persona entrenada y diseña una estrategia adaptada a cada caso. Esta rutina es consensuada y entre ambos marcan los objetivos y la temporalización. Se atiende a la esfera del desarrollo personal y se busca la implicación del estudiante en todo el proceso. Este tipo de ayuda no siempre es viable debido fundamentalmente a la ratio alumnado-coach, a tiempos disponibles y a la falta de implicación por parte de los estudiantes. Finalmente, el mentor o mentora es aquella persona más experimentada que enseña, aconseja, guía y acompaña. En este caso también hay una definición conjunta de metas, un compromiso de colaboración y una implicación hasta el final. Es una modalidad de orientación al estudiante que tiene una duración a medio o largo plazo, siendo lo ideal que el sujeto cuente con un mentor o mentoran desde que inicia sus estudios hasta que los finaliza. En el actual contexto de enseñanza superior estas tres figuras no son compartimentos estancos y su definición no tiene linderos bien definidos. Sería interesante contemplar las tres figuras integradas en los planes de acción tutorial, para poder dar respuesta a las demandas de los estudiantes en todos los momentos y contextos de su vida académica. En resumen, se puede decir que la presencia de una u otra figura será más apropiada en función de los siguientes aspectos. Momento al ingreso de los estudios, en la transición al empleo, entre otros, del contexto, enseñanza presencial, online, vista, etcétera, destinatarios o destinatarias y objetivos de integración, adaptación, desarrollo de competencias cognitivas, personales, profesionales u otras.